¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de PES 2017 Un tutorial, en esta ocasión les traigo un pack de estadios Son 40 estadios y no estoy mal realizado gracias Créditos se los dan tanto a Konami, a Starland Silva, a Immortal Y pues también a Dani, ¿no? Es compatible con todos los parches Que tengan, ya sea Professional Patch, PES Galaxy Bueno, todos Smoke, todos los parches no PTE Y bueno amigos, les voy a dejar estos dos links Como links originales del autor les voy a dejar con la publicidad que sacó él también Y pues este va a ser la parte 1 de 1 GB y la parte 2 de 0.8 GB me parece que es ¿Y qué es lo que les va a dejar? Les voy a dejar estos dos archivos que se van a extraer Voy a poder extraer aquí, cualquiera Y el link que les voy a estar dejando, aquí está la contraseña amigos PES Robert Saga, les voy a estar dejando también en la descripción esto Ahí está, los vamos a aceptar y esto comenzará aquí a descomprimirse No se va a descomprimir, no se va a descomprimir Listo amigos, esta carpeta es la que les va a quedar Vamos a abrir esto Nos va a quedar el autor Por acá un poco de información Que es sobre todo, vamos a ver aquí Aquí también nos menciona algo de PES Lover Que es de los créditos y eso Vamos ahí a copiar este archivo cpk Es lo que vamos a hacer Y pues vamos a poner por acá En la carpeta download del juego Vamos a pegar esto Listo amigos, ahí está 99% Y pues completo Yo lo voy a utilizar amigos Esto con el PES Galaxy Lo pueden utilizar con cualquier parche Ya lo dije Y vamos a abrir Lo van a generar con el DPFilease Generator En mi caso el DPFilease Generator Del switch del PES Galaxy Vamos a abrir Y que es lo que pasa amigos Si ustedes tienen un parche instalado Y tienen, por ejemplo Aquí tengo un pack de estadios Pues por cualquier error Que se pueda producir Voy a quitar este pack de estadios Primero cualquier otro pack de estadios Se lo quitan Y ponen el nuevo Así que voy a añadir yo este Así es como funciona El DPFilease del PES Galaxy Pero si tienen otro Vamos a quitar esto Pero si tienen otro Pues utilizan el DPFilease Generator Normal Así que nada amigos Esto les voy a indicar Nada más la previa Desde el juego Todo lo que trae Todos los estadios Voy a dejar una previa Muy muy breve Y pues nada más Eso es todo Espero que les haya gustado el video Espero que les haya servido Si es así No atrevíais De darle like al video De suscribirte al canal Y pues nos veremos En un próximo video Y adiós adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!